Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Juntos de la Fuerza, aquí estamos en el capítulo más de Resident Evil. Bueno, creo que los problemillas que tenía el capítulo anterior, creo que los he solucionado, ya que he estado indagando por internet, de que por qué naices el juego va tan mal en vez en cuando. Y es porque el juego tiene problemillas con las tarjetas gráficas Nvidia y las Intel HD. Así que, bueno, creo que lo he solucionado, vi una solución por ahí, lo he encontrado y bueno, espero que ahora el juego vaya aún mejor que iba. Pero bueno, vamos por aquí, con tranquilidad y buenos alimentos. Y bueno, yo espero no llevarme muchos sustos. Hay que conseguir la llave de la armadura, ya que con esa llave podemos entrar aquí y otras puertas, por ejemplo esta. Aquí, le damos esa llave. Bueno, en vez de una armadura. Ay, ya estoy un poquito nervioso. Y es lo que acabamos de empezar el capitulín. Jejeje. Y espero que no estoy escuchando ruiditos fuera del juego. Ya que hay un vecino por ahí haciendo obras. Y bueno. Vamos a ver. Eh... ¿Era por aquí? Ah, bueno, deciros también otra cosa que no os dije en el capítulo anterior. Bueno, ni en el primer capítulo. Que el juego puede ir a 60 fotogramas. Pero lo estamos probando a 60 fotogramas. Y va mal. Va muy mal. Y aparte, no es que vaya a 60 fotogramas. Aquí no puedo entrar. Eh, va a 30. No pasa de 30. El jueguecito. Así que, lo estamos jugando a 30 fotogramas. Es la pega de este juego. Pero bueno. Es por ahí. Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo dónde está. Vale. Por aquí, por aquí. Na, 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 na. Voy a tener mucho lío ahora después. Sí, ya lo veréis. Este no es. Ah, vale. Este sí que es. Vale. Ahora entraré por ahí. Quiero ver esta. Antes de nada. Si no me equivoco es por aquí. Vale, muy bien. Aquí es donde cogimos la punta de la flecha. Bueno, la flecha. Aquí debe de haber. Un zombi que mate. Ahí estás. Ahí estás, colega. A ver. Eh. No. ¿Cómo era? No. ¿Cómo era? No. ¿Cómo era? Aquí. Vale. No. No te pongas nervioso. Miércoles. No he dejado eso. Bueno. No pasa nada. ¿Qué eres? ¡Corre, Jir! ¡Corre! ¡Arde! Nada. Quémate, quémate. Bueno, el problema va a ser este. Este de aquí. Ahora no, ¿no? Ahora no quieres jugar conmigo. Pues, a ver, a ver. Mmm. No. A ver. ¿Qué, qué, 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 qué de botones que me llevo? Aún no. Este se va a levantar. Ya os digo. Este se va a levantar. Es un zombi de estos rojitos, bonitos, cariñosos, que nos quiere dar besitos. Sí. Vale. Aquí conseguimos la otra llave. Pero... ¡Espérate, Mangurrián! ¡Espérate! ¡Que te hace falta una cosa! Sí. El collar del perro. ¡Mangurrián! ¿Quieres un Mangurrián? ¿Te has equivocado? Vale. Soy un Mangurrián. No sé. ¡Ay! No pasa nada. Todos tenemos fallos, ¿verdad? No te levantas todavía, ¿no? Creo que se levanta cuando cojo la otra llave. Esta puerta... Vale. Ya sé cuando se abre. Es por la otra puerta que he abierto con la llave. Por aquí. ¡Mangurrián! ¡Vamos! ¡Vamos, Mangurrián! Por aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale. ¡Ay, maleta me guache! ¡Nervios! Los nervios te hacen que olvides cosas. Y que juegues. Bueno, aquí voy a quemarlo. Sí. Voy a quemarlo. Sí. 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 Mejor asegurarse. Porque viene que hay que curar. Porque estos después son muy cagroncetes. Corre. Y te vas a quemar. El culete. Ahí. ¡Muy bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Qué más grande fuertes! El game se acaba de tener ahí. El juego. Madre mía. Hemos todo el rato a 30. Es decir, 30. Bueno, 28. 30. Y ahí vi un momentito que... Me he acojonado. Digo, ostras, que hay que crearse al juego. Bueno, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Finalmente sería un pequeño lag. Sí. Un pequeño. 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 Vale. Cucú. Vale. Esto es el baúl. Que el baúl, si no me equivoco, está abajo. Por aquí. Por aquí. ¡Yo también te quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, si le pusiera... ¡No! ¡Qué manía de equivocarme en el botón es! A ver, el botar en la cabeza... Sería mucho bueno para mí. Si no tengo que gastar... El mencherito. A ver, a ver. Escopeta. Tengo que coger aquí a partir de ahora la escopeta. Para reventar en esa cabeza. ¡Quita! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo recargaba? ¡Ahí! ¡Vaí! ¡Venga! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Mangurrián! ¡Venga! ¡Ven aquí! Quiero a ver si te puedo reventar la cabecita. ¡Ay! Vale, un Mangurrián menos en este mundo. ¿Y este Mangurrián se ha muerto? Mal asunto. Mal asunto. Si está muerto, mal asunto. Porque puede ser Mangurrián. Me tocarán las narices. Sí. Hoy estoy con una palabra. ¡Mangurrián! ¡Ay Dios! Sí. Vale. Vamos abajo. Cambios de cámaras. Y que me mueven loquito. No. Lo siguiente. Hola. Hello. ¿No? Vale. Aquí, si no me equivoco. Aquí hay... El... A ver si lo digo. Hay el baúl. Bien. Viene de lujo. Vamos a ver. Que por aquí hay nada. Esto debe guardar. ¿Esto se podía leer? No. Por aquí nada. La camita. Que esto no viene bien después. Me acuerdo de una cosita. Muy apeteórica. Sí. Muy interesante. Muy bonita. Esto por aquí. Me llevo el silbato de perro. La llevo esta de momento. La llevo. Porque no sé si me va a hacer falta más adelante. Para una puerta por ahí perdida. Que puede ser. Así que vamos para allá. El silbato es en la parte de arriba. En la puerta esa. Vale. Mangurrián. Vamos por aquí. Vamos. Corre. 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 Mangurrián. Quiero ver por aquí. Una cosita. Que si no me equivoco. Tenemos esta puerta. Esta puerta se puede abrir. Con la armadura. O sea que de momento caca. De momento. Ganzúa. Abierta. Muy riquín. Y bueno. Jejeje. 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 Mierito me da esto. Sí. Mierito. Eh. Ahí tengo. Esto. Esto es el cambio de batería. Para el taser. ¿No? ¿Verdad? Sí. El taser. De momento voy a ir así. Si no hubiera cogido la escopeta. De la plataforma. Con esta escopeta. Que está rota. Podríamos coger la escopeta. Sin necesidad de que estuviera Barry por ahí. Para salvarnos el culete. Así que de momento. Ya no me hace falta. Así que no la cojo. Ceroxeno. ¿Quieres rellenarlo? Sí. A rellenarlo. Si reciben de combustible con ceroxeno. Muy bien. Esto también lo cojo. Vale. Si. Aquí tengo que volver otra vez. A rellenar. Esto. Esto. El menchero no. Ay. Nervios. Jejeje. Yo tengo nervios. Sí. Se puede notar. De vez en cuando. Porque hablo de forma distinta. Cuando tengo nervios. Y todo ese rollo. Pero bueno. Vamos a ver. Me gustaría que el reventara en la cabeza. Este. Me gustaría que me cogí. ¡Cógeme la pierna! ¡Cógeme la pierna! ¡Venga! Este está aquí. Para trebaldear un poquito. ¿Verdad? Voy a cargar el medien. Utilizamos. Ahora por favor vuelvo a. A llenar. Voy a quemar. Ese que no. Ese que no. Reventar la cabeza. Venga. A ver. Utilizamos. Arde. Ahí. Muy bien. Muy riquín. Ganzúa. Creo que aquí ya no me hace falta la otra llave. Pero toda forma derecho. Voy a llevarla por si acaso. Y aquí es donde hace falta lo del perrete. Vale. A ver. Voy a quedarme aquí. Porque esta es la mejor forma de que venga el perrito. Ya no me paro. ¡El perrito! ¡Vename! ¡Hijo del mal! ¡Hija! 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 ¿Qué me mata? ¡Ah! ¡Hija! ¡Hija! ¡Perruna! ¡Hija! 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 ¡Me ha matado! Bueno, ya estamos aquí otra vez. He hecho un corte como habéis visto, pero para evitar todo el tramo que hemos hecho antes. Así que bueno, he hecho un corte, he quitado todo lo que hemos hecho y esta vez voy a ir de otra forma. No sé seguir con la escopeta, que me la he puesto que uso aquí, pero he visto que tengo pocas balas. Creo que voy a coger con la pistola, sí. Y voy a jugar de otra forma, no voy a esperar que venga el perro. En cuanto lo hippie, le pego tiros. Sí, lo reviento. Tenía que deciros que al venir hacia aquí, lo he hecho de prisa y corriendo. Me han cogido dos zombies y he gastado dos espaditas de estas. Eso es el ansia de ir de prisa e intentar hacer esto rápido para perder el menos tiempo posible y seguir guiabando. Pero bueno, he perdido dos, no pasa nada. No pasa nada. En fin, nadie es perfecto, ¿verdad? No. En fin, he quemado los cuerpos de aquí, he matado a los zombies y todo ese rollo. Solo antes nos quedaría también deciros que he guiabado. He hecho un guardado. Sí, he guardado. Por si el perro me envuelve a matar, no tenía que hacer un corte directamente. Cogemos desde ahí y continuamos. En fin. Vamos a ver. En cuanto ve al perro voy a acribillar a balazos. Sí, no voy a esperarme. Venga. Utilizaré ese barato. No, no, no. El mapa no. Así. Venga. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma, ¿te gusta todo? ¡Eh, me lo he cargado! ¡Eh, me lo he cargado! ¡No disparo! ¿Qué viene eso a mí? ¡Hijo de mal! ¡Suéltame! Ahora sí se lo carga, vale. Así sí también se lo... Vale. Vale. He gastado todas las rosas esas, pero no lo he notado. No. Y creo que recordar que es la primera muerte. Sí, no pasa nada. La primera muerte... Son cosas que tienen que pasar. Sí, son cosas que tienen que pasar en Resident Evil. Si no te matan, pues no. No es Resident Evil. En fin. Vamos a examinar esto. Sabemos por una nota. Que el collar guarda una cosita. Vale. Guarda una cosa. Pulsar el botón. Vale. Ahí está. Esto es lo que me hace falta urgentemente para conseguir la llave con el símbolo de la armadura. Ahí está. Con esto y un bizcocho lo tenemos. Creo que esta ya no me va a hacer falta. Esta de aquí arriba. Pero por si acaso la llevo. A ver. Vamos por aquí. Estoy notando, aunque he puesto esa mejora para el juego y eso. Que hay zonas que no llegan a los 30 fotollamas. A los 30 FPS estos. Bonitos y cariñosos. Sí. A ver, ¿por aquí por dónde iba? No me acuerdo. No me acuerdo. Voy a la zona central. Sí. Vale. Pues... Me voy por aquí. Voy por aquí. Vuelvo hacia la otra parte. Me he quitado ya el silbato. Ya no nos hace falta. Y vuelvo hacia atrás. Porque hay que ir... Hacia otro lugar bonito y cariñoso donde hay un zombi rojo. A nuestra salida. Sí, a donde hay... He dicho antes que ese bicho se iba a levantar. Que os recordáis que he dicho eso. Y no, pues eso. Que os lo sabéis. Ay. Estoy un poquito nervioso. No tenía que estar tan nervioso. Ya que este juego ya me lo pasé en su momento. Y todo ese rollo. Y... Y eso. Pero es que... Es un Resident Evil. Y la verdad es que... Aquí. Ya habéis visto. Un perro asqueroso de miércoles. Me ha matado. Sí. Un mierda frita. Un mierda frita me ha matado. Y me tocan mucho los guitos. Me tocan mucho los guitos que mierda frita ese me ha matado. Vale. Voy a quemar a este. Otra vez. Ya que por aquí no pasé. No es que me metí el error. Voy a fui directamente. ¿Te vas a levantar ahora? Creo que después. Es que estos me dan muy mal rollo. Estos zombies. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué mierda frita este! ¡Qué mierda frita! ¡Qué más susto me ha pegado! Vamos por aquí. Bueno. Si me ha matado ese ahora mismo. No hace falta que lo queme. Porque ese ya no se vuelve a levantar. Lo que hemos venido aquí. A por la verdadera llave. ¿Qué es esta? Cogemos esta. Lo otro es una copia. Que hay que dejarlo aquí. Vale. A ver si cierra todo esto. La primera vez que viene aquí. Morí como aquí como una salchicha. Me hicieron. Me hicieron. Papilla. Esa sátuva me hizo papilla. La primera vez. Dije. ¿Cómo se lo hago de aquí? ¿Cómo se lo hago de aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno. También dejé la llave. La segunda vez que pasé por aquí. Empezó diciendo. ¿Cómo naices dejo pasar por aquí? Ví como que no podía. Y decidí pasar del asunto. Pero que lo pasas mal. Por aquí. Por aquí. Por aquí hay algo. Está cerrada. Vale. El casco. Otra llave que en esta zona ya no está. En esta zona ya no está. Esa cosita. Esa llave. Ay, maleta mía. Ay, maleta me da igual. Qué mal voy a pasar aquí. Enfrente tengo un zombie rojo. Zombie cariñoso. Que me quede un algacito. Un algacito. Un algacito. Y... Creo que se me ha ido para otra parte. ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Por aquí! ¡Qué joder mal! ¡El susto me ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idea que este me ha pegado a punta! ¡No, no! ¿Qué es ese ruido? ¿En serio? ¡Cansino! Ah, no, me equivoco de botón. ¡Cansino! ¡Que son los cansinos! ¡Uuuh! ¡Me muero! Voy a acercarme. Si le puedo reventar la cabeza. Con mi pistolita. Con mi pistolita. Último modelo. ¿Puedo? Si me queda uno. ¡Ey! ¿En serio? ¡Uy! ¿Qué ha hecho? ¡Que no quiere! ¿Lo habéis visto? Ha dicho, no quiero. ¡No quiero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que quieres! Lo que iba a decir. No, no, no. Todavía no puedo. Que se termine ahí. Que se haga su sangre ahí. Y ahora sí. Lo que iba a decir. Es que espero que me estéis escuchando bien. Y que escucheis golpecitos. Porque el vecino está haciendo obras. Y yo que sé que está haciendo. Y está haciendo ruidos. Me está poniendo de los nervios. Me está poniendo de los nervios. Y me está poniendo de los nervios. Y no tengo más que cosa. Que jugar a los residenerarios. Para ponerme de los nervios. Por culpa del vecino. También ponerme de los nervios. Sí, sí. A ver. Vengo aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Espérate. Céntrate. Entra aquí. Vale. Has entrado aquí. A ver. Carganos a minis. Combinad. Tengo estas dos llaves. Que de momento. De momento. Vamos bien. Vamos bien. A ver. La otra llave. Creo que no me va a hacer falta. De todas formas. Había dicho. Voy a llamarla. Y eso. Vamos a ver si intentar en este capítulo conseguir las máscaras. Por lo menos alguna de ellas. Que nos hace falta también. Bien. Vamos por aquí. Perasina. Perasina. Y antes de nada. Vamos a llenar el... Este de keroseno. Sí. Voy a llenarlo. Vamos a llenarlo. Y... Bien. Vamos para allá. Madre mía. A ver. En este capítulo lo tengo todo. La primera muerte. Que dice que tiene poco esto. No. 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 Lo que estoy diciendo. Primero capítulo. Ese capítulo. Digo. Primero capítulo. Es que estoy nervioso. No sé lo que digo. Aparte de mi retarding. Estoy nervioso. Y no sé lo que digo. Bueno. En este capítulo lo tenemos todo. Tenemos una pierna de muerte. Un susto. Y... ¿Qué queremos más? Ay, Dios mío. Vale. Fuera. Ay. Vale. También hay guachi. Susto me ha llevado. Vale. Esto me viene muy bien. Dámelo. Que he gastado todo. Porque soy demasiado mancorro. Quita, quita. Aquí ve algo. Otra más. Me gusta. Me gustas. Sí. I love you. I love you. Eh... ¿Por aquí? ¿Había algo? Creo que sí. Eh... ¿Habían balas? Si no me equivoco. Y otra cosa. Eh... ¡Harr! Se ha abierto por aquí. Mmm... ¿Vamos por aquí? Estoy indeciso. Lo sé. No sé por dónde ir. No sé lo que hacer. Estoy... Eh... A ver. Un zombi. Solo tengo uno de keroseno. Venga. Úsalo. Venga. Úsalo. Tira para atrás. Que queme. Que arda. Que arda en el infierno. Coge las balas. Ahí estamos. Miércoles. 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 Nanananananananananananananana. Nanananana. Nanananana. A ver. Diario de la Guarda. 9 de mayo de 1998. 98. Y voy a decir 88. No sé por qué. Esta noche he encontrado una partida de póker. He echado... No. He encontrado, digo yo. He echado una partida de póker con Scott. Y alias. Del Departamento de Seguridad. Y Steve. El de investigación. Steve las tuvo todas consigo. Pero yo creo que estaba haciendo trampas. ¡Maldito sea! 10 de mayo. Nuevo año. Uno de los... Uno de los mandamás. Me dejó a cargo de una nueva criatura. ¡Sí! Parece un gorila. Sin pelo. ¡Mal rollo me da eso! Según las instrucciones, debo alimentarlo con animales vivos. Cuando le eche un cebo, la criatura empezó a jugar con él. Le arrancó las patas y le sacó los... ¡Qué imagen más bonita! ¡Sí! Le arrancó los brazos, las patas que diga, Y le sacó los intestinos, antes de empezar a comérselo. Imagen muy bonita. 11 de mayo. ¿Vale? A eso de las 5 de la mañana, Scott me despertó. ¡Vaya susto que me dio el condenado! ¡Sí! Llevaba puesto un traje protector. Me entendió uno y me dijo que me lo pusiera. Por lo visto, se había producido un accidente en el laboratorio del sótano. Sabía que tarde o temprano algo así sucedería. Me trabo. Esos bastardos de investigación nunca descansan. Ni siquiera de noche. 12 de mayo. Llevo el maldito traje espacian. 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 Desde ayer. Me estoy empezando a poner verdoso y me pica por todas partes. Esos perros mugrientos se me han quedado mirando de forma que no me ha gustado nada. Así que hoy no le he dado de comer. Para que aprendan. ¡Gilipichis! ¡Gilipichis! El 13 de mayo. Hoy he decidido. No, he decidido. Hoy he ido a la enfermería porque tenía la espalda hinchada y me picaba. ¡Ay, madre megua! Me la han vendado y me han dicho que ya no necesito llevar el traje. Tengo mucho sueño. Lo único que quiero hacer es dormir. 14 de mayo. Esta mañana he visto que me ha salido un enorme ampolla en la piel. Y al final no me quedó otra que... Arrastrar el pie hasta la herrera. ¡Jolines! Se salga una ampolla en el pie. ¡Enorme! ¡No tienes que ser muy bueno! Estaban muy calladitos. Lo que no es nada normal. Estaban conmigo entre ellos. Entonces me di cuenta de que algunos se habían escapado. ¡Quizás! Es su revancha por no haberles alimentado. Durante los últimos tres días. ¡Gilipichis! De otra vez. ¡Que te llaman gilipichis! Si alguien se entera, estoy apañado. 16 de mayo. Corren rumores de que dispararon al científico que intentó escapar de la finca ayer por la noche. Estoy ardiendo y me pica todo el cuerpo. Para rematar, las cosas estoy sudando como un pollo. Me arrasqué un poco el brazo donde me picaba y se desprendió un trozo de carne. ¡Puta farta! ¡Qué diablos me está pasando! Pues esta chota te está cometiendo un zombie. 19 de mayo. Sin fiebre. Sí, me trabo. Sin fiebre, pero pica. Hoy hambriento. Y comí comida. De los perros. Pica, pica Scott. Vino con cara fea, así que maté. Sabroso. 21 de mayo. 4 de mayo. Junio. Pica, sabroso. Cerebro muy rico. Scott. O sea, ese de ahí, el Scott. Y este es el colega. ¡Madre megua! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, fruta! Coge, coge eso, Jill. Coge eso. Que el hijo fruta quiere hacerte la 314. ¡Corre, corre, corre! Mata a su amigo y te quiere matar a ti. Porque le pica. Le pica. Le pica, le pica. Ay, maneta megua, sí. Ahí dejo esos zombies ahí. Que le dé por saco. Ay, maneta megua. Maneta megua. Ay. Gente, que me irratarde. Y todo junto. Ahí viene un colega, este. Hola, colega. Colega, no, 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 tío. Colega, no. No quiero saber nada de ti, tío. Tío, no quiero saber nada. ¿Será que tengo miedo? Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Tengo que tirar por esa parte. Eso es que tengo miedo. Tengo que tirar por esa parte. Tengo miedo de matar al zombie este. No quiero matarlo. Quiero intentar esquivarlo. Si lo esquivo. Colega, hola colega. A ver. No. Voy a intentar dispararle. Que caiga. No, no. Ahí caes. No te mueras, eh. No te mueras. ¿No hay sangre? Vale, todo es así. Sí, sangre. No. Vale, eso ya está abierto. Ya entraremos ahí. Se ha muerto. Es que hace falta la batería, ¿verdad? Una batería. No me mola que muy ha muerto ese zombie. Vale, ahora ya no me sirve esa espada. Esa espada, esa llave, saque fuera. Vale, 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 vale. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Y vamos a dejar el capitulín yendo a un punto de guardado. Sí. Y guardando. ¿Cucú? Vale, yo creo que voy a coger esas balas y me voy. Hay un cuchillito ahí. Vale, cuchillito. Cagamos el cuchillito. Tenemos todo chachi. El siguiente capítulo, bueno. Iremos a hacer un par de cosillas. Cogeremos ya las máscaras. Y a ver si seguimos ya de aquí. Eh, vale. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No, por favor. ¡Si estabas muerto! ¡Te he matado! Son unos cansinos. ¡Ay, jeep! ¡Ay! Tía, no que... ¿Pero qué maría tienes que caerte al suelo? No te caigas al suelo. ¡Eh! Te quiero darme un besito, niña. Que estás muy buena. Te quiero darme un besito. Y quiero meterte mano. Y quiero hacerte un chupetón en el cuello. Sí. Todo junto. ¿Quiere meterme mano? ¿Quiere darme un besito? ¿Quiere hacerme un chupetón en el cuello? Todo chachi. Sí. Es que es un zombie muy cariñoso. ¡El nuevo! Bueno, lo dicho. En vez en cuando tiene bajones de fotogammas. Baja a los 19, 18 fotogammas. Pero bueno. De normal va entre los 30 a los 20 algo. 25 por ahí. ¿Estamos más para atrás? ¡Ay! Creo que ahora va mejor que antes. Creo que sí. No se ve tan... Eh... De vez en cuando tan... Yendo tan... Lento. En fin. No me salía la palabra. Vamos a... Ir al punto de guardado. Vamos a guardar. Y en el siguiente capítulo pues haremos más cositas. Este es todo... Interesante, ¿verdad? Sí. Ay. Vamos aquí. Vamos a dejar aquí el capítulo. Y bueno. Espero que os haya gustado el capítulo. Hemos tenido un susto. La primera muerte. Y todo chachi. Así que aquí va a descansar en la camita esa tan bonita. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo. O sea que si os ha gustado el capítulo. Ya sabéis. Dadle un like, suscribiros y comentar. Un saludo. Ser bueno. Ser felices. Y... Adiós. Adiós.